¿Qué pasa? Pues ya estamos de vuelta aquí Pokémon Púrpura otra vez y creo que dijimos de ir al gimnasio Pokémon pero ¿a cuál? Mira que esto lo estoy grabando un momento después pero es que ya no me acuerdo, creo que dijimos de ir a este ¿verdad? Ah sí sí, dijimos de ir a este que estuve viendo que el camino era por aquí. Te venías a este, luchabas contra este. ¿Esto es un Pokémon o no? No, esto no es lo de los Pokémon dominantes ¿no? No, es esto. Pokémon dominante, vale, vale, vale. Nada, no ha dicho nada, vale. Y yo creo que es que te vienes por aquí y te vienes por aquí y te vienes por aquí y por aquí y llegas aquí. Yo creo que de paso luego iremos aquí. Bueno, vamos al lío que si no se hace el vídeo súper largo. ¿Tiene nitro esto o qué? Ah, no. No tiene nitro, no. Es por aquí, ¿no? La puerta, la otra puerta. Vamos a ver. Uy, me ha engañado el mapa. Ah, pero igual hay que subir por ahí arriba o... Ah no, mira, no está ahí. Por aquí, por aquí. A ver, que se va rápido, pero tampoco es que sea esto una maravilla, eh. De lo rápido que va. A la vera para saltar, es verdad. ¿Puedo saltar por aquí? Hostias. Que lo he liado. Hostia. Que liado ya. Ah, vale. Digo, lo he liado. Que no me carga esto. Vale, le voy a estar para sacar al bicho este. ¿Y esta quién es? Uff, qué quiere. Hay un Pokémon ahí volando, eh. Ahora la miraré. Tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes. Te voy a dar algunos, ¿vale? Uy, qué me da. Fresa, queso, confitura de vallas. ¿Queso crema? Prueba a preparar uno con los ingredientes. ¿Cómo, cómo? ¿Que puedo preparar cosas aquí? ¿Quieres que hagamos...? Uy, la niña esta. Qué rápido, ¿no? Qué lanzada. Ah, en los picnics estos te curas. Amiga. Joder. ¿Y dónde estaba el Pokémon en ese volador que he visto? ¿He visto una sombra por aquí? Sería un Hopi. ¡Hostia, Marip! Marip, 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 Marip. Eh, venga. ¿Podré subir, no? No me digas, ¿en serio? Tío, vaya de mierda, Pokémon legendario, loco. ¿En serio que no subes esto, tío? Vaya tela. Una Pokéball. ¿Qué es eso? Ah, Starly, ¿no? Eran estos. Venga. Uy. Yo quería capturar al Marip, pero vale. Me sirve. Starly, venga. Eh, no. Tera cristalización no hace falta. Bomba ácida. Y yo creo que ya le tiro una Pokéballé directamente. A ver si con un poco de suerte evitamos que nos quite vida. No tenemos que estar pulando. Ah, mira, que se queda montado, eh, en el bicho. Está bien. No me gusta que la Pokéball se quede flotando cuando captura un Pokémon de tipo volador, tío. Al que quiero evolucionar es al Torántula ese, eh, que tiene pinta de que está guapo, eh. Lo he estado mirando en la Pokédex y tal, y se ven como las siluetas. Y... ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Igual me lo pongo ahora de primeras. ¡Eh! ¿Llegaré? No. Creo que no lo... Sí, 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 sí. Hostia, el nivel 9 está, eh. ¿En serio? ¿Estaba ahí abajo yo? Bueno. Mira, una manera de teletransportarse hasta aquí arriba. Venga, bomba ácida. Ahora, ¿luego me quedará ahí arriba o me bajará? Ahora lo sabremos. Capturado. Ah, pues no, eh. Pues tendremos que... Talón o más. Este talón C, eh. ¡Uy! ¡Qué cabrón! Ah, claro que le ha disminuido la defensa antes. Hostia, no me acordaba, eh. Pues menos mal que no lo ha matado. Aunque hay dos o tres más por ahí al fondo. Bien. Bien, bien. Eh, vamos a ponernos al Torántula ese, eh. Sí, sé quién es. Lo conozco de Pokémon oro y plata, chaval. Te piensas tú. Aquí uno ha jugado, eh. A Pokémon. Hostia, qué bueno esto, tío. Agilidad. Igual no podía subir aquí hasta Betasaber. O dando la vuelta, claro. ¡No! Me he chocado. ¡Ay! Que no me he puesto al Pokémon. Eh... Nos lo ponemos ahora... ¡Uy! No, contra este no, coño. Que es tipo volador. ¡Uy! No, creo que me mate, ¿no? Yo creo que lo mato, eh. Ah, sí, 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 sí. Me mato de sobra, vamos. ¡Hala! ¡Chao! ¿Quién ha subido? O no ha subido nadie. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Eh... Lo que quiero hacer... Este. Ponérmelo aquí. ¡Eh! ¿Qué es eso? A un Hopi. ¿Qué le pasa a esto? Ah, que quiere pelear. Pues venga, vamos. Oye, tienes una orbetera cristal, ¿verdad? Deja de verlo, por favor. Me apoyo, me lo quitas. El joven Héctor te desafía. Mira, bicho contra bicho. A ver quién gana. ¿Tipo bicho era eficaz contra tipo bicho? Sí. Bueno, es eficaz. Es normal. Bueno. O venga. Muy bien. Paralizado. Ya de buenas. Joder, tío. Venga, tío. De puta madre, vamos. El primer combate, tío. Y mira la mierda que va a hacer. Vaya niño más tonto. No ves que estoy atacando después que tú. Para que me baja la velocidad. El ataque especial. Pero este me parece que es físico. Claro. Venga, una más y he muerto. ¿A qué nivel evolucionará este? ¿Al nueve? Como el... Scatterbook, ¿eso? Me parece que el Scatterbook evoluciona al nueve o al diez. No me acuerdo ahora. A ver. A ver. A ver si me evoluciona. Sí, está distraída. Pues la próxima vez trate más atento, hombre. Está solo un combate Pokémon, tío. Otro Mari. ¿Qué Pokémon más habrá por aquí? Otro Hoppy. Eh... ¿Bajamos por ahí? O seguimos por aquí primero. A ver. Otro objeto. Ah, lo que vamos a curar. Ya que está este aquí. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esa luz de ahí? Si bajo luego podré subirse. Uh, toma sal. ¡No! ¡Uy! ¡Quita, loco! Uy, patada baja, eh. ¡Uy! ¿Combates insulares de esos o qué es esto? Lo de Pokémon espada y escudo. ¿No? ¿Qué es esto? Eh, espera. Vamos a curar primero. Hay un Pokémon volando. Ah, es el Hoppy. Y ahí hay otro, ¿no? Es de tipo fuego. Pues vamos a curar primero. ¿Y esto? Ah, un éter. Muy bien. Aquí hay otro objeto. ¿Qué son? ¿Todo vayas lo que brilla así en el suelo? ¡Eh! ¿Cómo se llama ese Pokémon? Este no lo tengo, ¿no? ¡Este es nuevo! ¡Hostia! ¿Qué es esto, loco? ¡Es una aceituna! ¡Ay, mierda, tío! Que lo tengo... ¿Probamos o qué? Es tipo planta, eh. ¡Ay! ¡Qué tonto polla soy, tío! Es al revés, se me ha ido la olla. ¡No, disparo de mora, no! ¡Oh! Estoy atontado, tío. ¡Ay, estoy atontado, macho! ¡Ay! Pero si no lo quiero matar, lo quiero capturar. Bueno, yo creo que le tiraron a Pokeball y lo capturo, eh. ¡Venga! ¡Vente para el equipo! ¡Venga! ¡Bueno, para el equipo o no! ¡Lo que digo siempre! ¡Se va para la caja! ¡Dos! ¡Tres! ¡Capturado! Smolik se llama. De oliva. ¡Oliva! ¡Uf! El fuego de coco al trece ya, eh. Uy, el Magikarp está en nueve, ¿no? Pokémon Aceituna, no me digas. Qué gracia, ¿no? ¿Cuántas evoluciones te entra? Tiene dos. Tiene dos. ¿Cómo serán? A ver... ¿Cómo se miraba la Pokédex? Aquí. El ochenta y siete era, ¿no? No. Aquí. A ver... No, aquí, ochenta y cuatro. Vale. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Uf. Estos de Pokémon se inventan cada cosa ya. Vamos a pillar los objetos y luego iremos a curar. Y si no, luego se me olvidan. Me dejo ahí un tío para luchar, en verdad. ¿Qué hacemos? ¿Le damos aún con el Pokémon paralizado? Vamos a darle. ¡No, tío! Joder. Joder. Pajarrapo. Mmm... Voy a cambiar de Pokémon. Este ya te digo, bueno. Ese se va a ir para la caja, tío. Vamos a sacar al Pikachu. Vamos a sacar al Pikachu. Venga. Dale, Pikachu. Eso no... Eso no es nada, hombre. Venga, impactura no, chaval. Y muerto. Ah, pues nos lo ha matado, eh. No me afecta, chaval. No ves que estoy atacando... Uy, ¿por qué se está moviendo la Pokébola esa? Muerto. Hay una Pokébola ahí moviéndose. ¿En serio, tío? ¡No, tío! ¡Ay, Dios! Lo voy a matar porque quiero subir de nivel con el pavo este, no por otra cosa. Ah, coño, pensaba que era yo el que lo había atacado. Digo, loco, ¿cómo que no es muy eficaz? ¡Uy, la caja! ¡Uy! Me ha quitado tres, eh. Yo creo que lo mato en el siguiente ya, ¿no? Si no me paralizo, claro. No me estoy teniendo, estoy teniendo suerte, eh. Salpicadura, tío. Madre mía, es en 2022 y la jaita haciendo salpicadura. Madre mía. ¡Sí! ¡Más! ¡Venga, hombre! ¿Qué más? Que no quiero más Hobbit, tío. ¡Ay! ¡Si tengo aquí el centro Pokémon este! Vamos a curarnos con la tía esta. ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Cúrame, anda! ¡Claro que sí! No, era el Start. Venga, vamos a pelear con... ¡Uy! Otro objeto, eh. Son vallas, ¿no? Eso del suelo, me parece todo. No recuerdo si he pillado algo diferente. A ver, ¿este qué tiene? Bueno, esta. ¡Uy! La Lola. Lola Lolita. Venga, bicho contra bicho. A ver quién gana. Eh... Bah. Vamos a hacerle este firmo. Ahí estoy firmo, digo yo. No me acuerdo qué ataque era. Buena baza eso. Nah, le voy a hacer... Este mejor. Que por lo menos tiene Stata a favor. Y yo creo que le pitará más. Sí, por ahí anda. Venga, otra más. No, tío. Pero no me parale. Pues si... Uf, tío. Qué rabia, tío. Que por cierto, se ha hecho de noche, eh. Uy. Qué Pokémon va a sacar. Uy, un Drifloon. Uy, este es tipo volador, eh. Vamos a darle un ataque a ver qué tal. Vale. No me quita mucho. No me puede mover. Oh, tío. Vamos a darle otro. Vamos a probar. Uf. Se asusta, eh. ¡Hostia! Pues venga. De una, chaval. Uf. Digo, como me haga crítico, ya me mata, eh. Venga, para tu casa, chaval. De que vas, loco. Mira, Magikarp al 10. A ver si este al 10 me evoluciona. La araña esta de... De bicho. Bueno, aunque las arañas son bichos, claro. Qué tontería acabo de decir. Otra vez a curarnos. Y vamos a la roca esa que había ahí, que... A ver qué era, coño. Vale. Venga, vamos a la roca. Ahora sí que sí. ¡Cuidado! Que por aquí también había pokéboles, creo, ¿no? Mírala. Bueno, si eso ahora... Ahora bajamos. Joder. Otro objeto. Hostia, pero es que está lleno esto, eh. Otro objeto. Ah, y era arriba, no aquí abajo. Bueno. Superfoti. Venga, baja. Objeto. Vaya, Tania. Y vamos a ver qué es esto. Algo a lo largo y ancho de la región de Paldia puedes dar con cristales brillantes que te permitan acceder a 3 incursiones. En ellas podrás enfrentarte a poderosos Pokémon Teracristal. En las 3 incursiones te enfrentarás a poderosos Pokémon Teracristal junto a otros entrenadores para combatir... Ah, vale. Esto es lo de... Lo del Pokémon Espada y Escudo. ¿Qué Pokémon es ese? Creo que era el Pokémon de agua ese. No. Lo ha liado. Sí. Afrontarlo en solitario. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hola! Es que le cuesta arrancar, tío. Sí, ese es el Pokémon Flu, o algo así No me acuerdo cómo se llamaba este Pokémon Fíjate Es verdad Vamos, estoy firmando Sí, claro, aquí sí, ¿no? Hostias Pero si es tipo agua, ¿no? ¡Ay, tipo fuego! ¿O qué otro tipo es? ¡Uh, esta la ha quitado, eh! Hostia, me está... Me está haciendo pupa, ¿eh? ¡Ay, no, me puedo cristalizar! Voy a tragar una vez más ¡Ah, vale! O sea, es que se tiene como que cargar Vale, ahora sí Venga ¿Se puede saltar, esto? No, no se puede saltar la animación, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Este Pokémon es más raro, de verdad Nada, tío Nada, tío, esto va a ser imposible, ¿eh? Morido Nada, tío Entonces, ¿ahora qué? Ah, vale Ah, vale, que te recuperas Ah, está bien Joder, y vuelve ahí con toda la vida El tío, ¿eh? Pues venga Va, ya está, este ya cae En esta cae ya ¿Y se puede capturar como un Pokémon espada y escudo o qué? Sí Sí Hostia, qué pasada, ¿no? Mira, se te acristaliza la Pokémon Coño, la primera, ¿eh? Joder Caramelo tal, escamación Ah, mira Uy, te dan un montón de cosas, ¿eh? Bueno, pues nuestra primera Tera Incursor No está mal Que tendría que haberme lo imaginado Que era de tipo fuego Porque Al verse el cristal en rojo Y saber que este era de tipo agua Me tendría que haber imaginado Que era de doble tipo Pero bueno Vámonos Vale, pues lo más seguro Es que haya hecho un corte hasta aquí Porque madre mía Me he metido por ahí Por el camino ese Pfff Casi me matan He capturado He capturado ¿A cuál había capturado? Que por cierto Me ha evolucionado este Me ha evolucionado este Y se va a ir a la caja Porque Yo pensaba que era de Es que este no lo conozco Este me parece que era de XEY Y yo los de XEY No No los tengo muy vistos Entonces Este Se va Para la caja No lo quiero Y He capturado también A este Que es tipo eléctrico Y tiene pinta De que evolucione A tipo eléctrico volador Porque va flotando Luego estaba el El bicho este El perrito Que no sé si ponérmelo En el equipo Va No lo pondremos Lo que pasa que ya Está a nivel 5 Ahora Y a ver si encuentro Un Pokémon tipo agua Porque sí que me gustaría Tener a Yara 2 Pero prefiero un Pokémon De Paldea De esta generación La verdad Pero no que no sea Una forma Paldea La verdad Que sea un Pokémon Originario de aquí Y nada Y ya hemos llegado aquí Y vamos a ir directamente Al centro Pokémon Si no Pasa algo Nos entretienen Y no nos dejan entrar A ese Pokémon Pero no Hostia puta A ver que me parece muy bien Pero Joder Que pasa Todo esto Lo tendrían que haber previsto Pero bueno Vamos a entrar Al Al gimnasio Pokémon Bueno Mira quien está aquí Ay Dios santo Vencía Así que te ha dado Por visitar A este gimnasio Espera ¿Quieres decir que Vas a por las 8 medallas De gimnasio Y a darlo todo En la liga Pokémon? Pues claro Qué bien Ya sabía yo Que te molaría la idea Hice bien En Proponértelo Por si no lo sabes Antes de enfrentarse A cada líder de gimnasio Hay que aprobar el llamado El llamado Examen de gimnasio Hostia No me jodas Es distinto Para cada uno de ellos Así que no te quedará Otra que preguntar En recepción Para que te expliquen En qué consiste Por cierto Toma esto No seré yo Una buena enfermera Pokémon Y todo ¿No? Uy Tres super poti Tío Muchas gracias No sabes la ilusión Que me hace Que hayas decidido Tirarte a la piscina A ir a por el rango De campeón Kiko Ay no puedo contener Tanta emoción Venga Adiós Y este Pokémon Tío ¿Qué cosa es esto? Loco ¿Es un grillo? Joder A ver Qué noticia este Pueblo Pirotín Vaya nombre Loco A ver que apunte Tu nombre en el registro Hecho Ya estás inscrito Si quieres desafiar a la líder del gimnasio Araceli Debes aprobar primero el examen Ajá La prueba de este gimnasio es La aceitunada Anda coño Pueblo Pirotín Pueblo Pirotín Es famoso por sus aceitunas Será Y desde antaño Se celebra la fiesta De la aceituna Para pedir una buena cosecha Para aprobar el examen Deberás hacer rodar hasta la meta Un balón con forma de aceituna Si lo consigues Seguro que tendremos Una cosecha estupenda El año que viene Dirígete al lugar Donde se celebra Y habla con mi compañera Para que te explique las reglas Con más detalle Está en la parte norte del pueblo Voy a anotarte en el mapa Donde es ¿Vale? No me lo dice aquí O sea que tengo que ir Hasta el norte del pueblo Joder macho Vamos para allá entonces A ver Ah vale Es ahí Está cerca Vamos Miraidón O Miraidín No me acuerdo el nombre ¿Eh? ¿Es esta? No Ah está ahí Eso es la aceituna Loco Bienvenido al circuito De la aceitunada Este examen de gimnasia Pone a prueba tu físico Para hacerte empujar Un balón gigante Con forma de aceituna Supone todos los obstáculos Y lleva la aceituna gigante Hasta la meta Para aprobar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparado? Sí Nací preparado Chavala Muy bien Recuerda pedir una buena cosecha Mientras hace rodar la aceituna No Eso lo hacéis vosotros ya Coño No se veía todo esto Desde lejos Dos Uno Hostia Vamos, vamos No, no, no No te agaches No te agaches Loco Vale, vale, vale Bien, bien, bien Hostia ¿Por ahí o por aquí? Por aquí, ¿no? Ah, no Por ahí no Vale, vale Por aquí, venga ¿Por qué estaba la pava esa ahí? Ahí, ahí, ahí ¡Uepa! ¿Pero hay tiempo o algo? No creo, ¿no? Mira Ya verás A ver si me sale No sé si se puede hacer Pero Ya te digo, chaval Madre mía El pro me llaman El pro Uy Madre mía, tío Algo más difícil, por favor Pero esto, ¿qué es? ¿Y los tíos esos que estaban ahí? ¿Qué serán? ¿Para pelear contra ellos? ¿Qué le pasa a esta bizco? Hostia, puta, tío Eh, voy a informar a la recepción del resultado del examen Si eres tan amable Y animo en el combate En el combate contra la líder Estaba bizcado Me lo ha parecido a mí Bueno Pues Mira Este sí que es el Ygglepuff Este sí que es el Ah, mira Pues había un Ygglepuff ahí también Eh, lo intentamos matar Bueno Ay, pero si lo tengo capturado Me pensaba que no le había capturado Ah, porque es tipo hada, tío Joder Pues mierda Porque el ataque de tipo siniestro que tengo Ah, pero es verdad Hostia, tío Que pereza, loco Uy Que me he enamorado Esto que me hacía Bajarme el ataque Ah, me confunde Eh Pues nada A mí me ha dado porque Toma por culo No me he atacado Ah, fringao Si no he atacado Ah, vale Que copión Se había copiado Un ataque de Ay, tío Con la paraliza Con el paraliza Ay Con el confuso, tío De verdad, eh Impactrueno No te ataques A ti mismo Por favor Uf Menos mal Oye Pues creo que no Que no me han quitado vida, ¿no? Y si me han quitado Ha sido muy poca Así que No me voy ni a curar Venga Vamos para el gimnasio Hay un montón de De centros Pokémon, ¿eh? Antes solo había uno En cada ciudad Y aquí, mira Aquí estoy viendo otro O sea, dos Venga Que ya he Completado El examen De la aceituna Chaval Y en tiempo récord, ¿eh? ¿Quieres enfrentarte A la dieta del gimnasio La tejedora de dulces? Por supuestísimo Meñarte la arena de combate Que, por cierto ¿De qué tipo es esta? ¿Lo de rojo será porque De tipo fuego? No, no Ahora veremos Ah, ¿tipo bicho será? ¿O tipo planta? Come todo lo que quiera Pibilloncín Oh, hay que ver Que entrenador más maravilloso Ese soy yo Gracias por llevar la aceituna A su sitio Por ese recorrido Tanto arduoso Ay, se me ha olvidado Se me ha olvidado presentarme ¿Cómo se llama esta? Soy Araceli Tuña de la confitería Pastelarañas Uy, perdona Si estamos en la arena A ver Que vuelva a empezar Soy Araceli Líder del gimnasio En este pobrecito Tan acogedor También soy pastelera Y me paso el día Preparando dulces Los Pokémon insectos Que se esconden Entre la maleza Y los dulces Que provocan Esa sensación De felicidad En cuanto te los llevas A la boca Tienen algo en común Son pequeños Pero encierran Un enorme poder Así que no bajes la guardia O puede que te quedes Atrapado en la tela de araña Vale O sea que son de tipo bicho Está bien ¿A qué nivel estarán? ¿Al 15 a lo mejor? Bueno, voy un poco abajo, ¿no? ¡Hostia, el grillo de antes! Vaya tortazo Te vas a dar Como subestimes A mis dulces Si adorados Porque es un insecto Uff Pues voy bajísimo De nivel Él también lo uso Bueno Mierda Cabra, brazo Pringa Eh Disparo de mora Vamos a bajarle el ataque Ah, mierda Pero que claro Que cagada, tío Él ya me ha bajado Que haces el ataque No, 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 no De la cristalización No Ay Ay, qué tonto Ay, qué tonto Loco Voy a cambiar de Pokémon Ay, Dios Vamos a bajar el ataque especial Sí, vamos con este Vamos con este Vamos con este, va Tira ahí un bofeto El lodo Hay lodo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo como era el nombre Joder, es que me baja el ataque especial El cabrón este Uy, crítico La defensa especial Va, pues la siguiente Lo mato ya Doble patada Doble patada Tío Joder Venga Ya no eres tan chula Uh, sí, claro Es físico, eh Y soy más Soy más atacante físico Vale, bien Lo cambio por rumbácita Tengo la hora Quito la ñazo Colmillo veneno Carcinación Oh, sí, sí A ver, a ver Qué hace Este que es atacante especial Vale Y además que golpean al objetivo Si este lleva una valla A ciertos objetos Se quemarán Y ya no se podrá usar Por lo cambio Por asco Sí Y puf Fue como olvidado Cómo utilizar Al asco Si he aprendido Cacinación Ataruntula No, vamos a seguir Con este Vamos a hacerle Con mi joven No, va Ya que lo acabamos De aprender Bueno, va Joder Ay, Dios Vamos a hacerle una más Y cambio Yo creo que no me mata No, pues ya está Lo mato, eh Bien Ahora en el siguiente Sí que cambio de Pokémon Mira, perrete Antojo Nada, déjate Eh, sí Cambiarte a Pokémon Eh, sacamos al... Va, sacamos al Pikachu Vamos Pikachu Te elijo a ti No se te da nada mal Qué recta Debería seguir ahora Qué recta Digo yo Qué receta Pero este no es Pokémon Tipo bicho, eh Este es tipo normal Vamos a hacer una carga Tera cristalización Amigo Claro que su segundo tipo Es tipo bicho Bueno Su tipo Tera cristal Es tipo bicho Vale, vale, vale Por eso lo he sacado Marchando una declaración Con temática insectil No precisamente Dulce Que digamos Este es Purino Dios Que me estás contando Que me ha matado de una Qué cojones Hostia Me gustaría revivirlo La verdad Joder Pues Tía Me cago en la puta madre Que lo pario Venga Fue Coco Tú puedes Tú puedes O matarlo O aguantar Un ataque Es que corte furia No es Tipo bicho No Es tipo planta No Corte furia Es tipo planta Tipo bicho Joder Golpe crítico Pues me ha quitado Más ahora A tomar por culo Hombre Venga Para el lobby Pobre 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 Pikachu Que no se ha llevado experiencia ¿Qué esperabas? ¿En serio se pensaba que me iba a ganar? Lo lleva claro chaval Incluso a medio del combate tu fuerza ha ido creciendo como pan en el horno La levadura La levadura será Creo que me hace falta seguir evolucionando Mi más sincera enhorabuena Toma esta medalla de gimnasio como prueba de tu victoria También te voy a dar estos cupcakes caseros marca de la casa Disfrútalos Uy que bien Gimnasio de pueblo pirotín superado Travesía de la victoria Ahora que tienes una medalla de gimnasio Los pokémon de hasta nivel 25 te resultarán más fáciles de capturar Y obedecerán todas tus órdenes Con el apetito tan boraz que has mostrado ¿No te apetece ahora una MT como guinda? Hombre, pues sí Si me lo das Brinco Ataca balanzándose sobre el objetivo y reduce la velocidad ¿Oh? ¿Pero la mía o la del objetivo? Más a MT que vayas consiguiendo lo de tu aventura Muy bien Ala, chao Joder, pues nos han matado al Paumi este, al Pikachu Y me ha jodido, ¿eh? Uy ¿Qué me llama ahora? Mira la encía ¿Sabes qué? Uno de mis pokémon ha aprendido un movimiento que es la caña Todo esto ¿Qué tal fue tu visita al gimnasio? Hola, enhorabuena Si ya sabía yo que iba a ser pan comido para ti ¿Cómo me alegro de que me hicieras caso? Yo tampoco me quedo por ahí papando moscas, ¿eh? Viajo de un lado a otro entrenando día sí y día también Pasando alguna noche en vela y todo Y con lo grande que espaldea Poder elegir en el mapa los sitios que voy a visitar es ideal Pero eso tampoco quiere decir que no puedas divertirte de vez en cuando De hecho puede venir fenomenal para hacerse más fuerte A todo esto que estás haciendo ahora mismo, Damián ¿Damián? Ah, ¿qué estará haciendo ahora mismo, Damián? Vale Cuando nos vamos a ver espero que echemos un combate prometido, ¿vale? Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Ya hemos completado un combate Hay un combate En el gimnasio pokémon Hemos hecho la prueba Para competir en el gimnasio pokémon Que no sabía que había que hacer como exámenes Y nada, está muy bien Así que nada Dejad un buen like Comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós La suite Gracias por ver el video.